Música Ok, vamos a ver por ahí Pero quiero ver toda esa tacita en la pizza Para seguir Mientras ustedes se divierten Nosotros seguimos volgando Vamos a ver como dice por ahí Cuéntale, Carlos la Molina Y dice Música 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 El ganobedito, el ganobedito, el ganobedito, el ganobedito. ¡Bandy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!